Y esto es para ti, caballeros, música Te escribo una vez más No sé si mande la carta o la vuelvo a romper Cariño, te empiezo a extrañar Y tú, si estás conmigo, ¿con quién estarás? Es mi castigo, me duele tanto imaginar Que estés con él, muy tranquila, encerrada En el cuarto comiendo pastel Tú te harás mi retrato, no me quieres ver Tú con él, como fruta servida en el plato Manzana con miel, que disfruten su rato El sabor de tu piel Pero yo no me puedo explicar Me dan Las doce, las cuatro, las cinco, las seis De nuevo el día, yo sin llenar este papel Y tú con él, muy tranquila, encerrada en el cuarto Tú comiendo pastel, tú comiendo pastel Voltearás mi retrato, no me quieres ver Tú con él, tú con él Como fruta servida en el plato Manzana con miel, que disfruten su rato El sabor de tu piel Tú con él Tú, 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 tú con él No, no, no me quieres ver No, 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 no me quieres ver